El lente del fotógrafo Fernando Rosa da vida a Panorama, el valor de los animales, una exposición de 37 imágenes donde se aprecian, además de criaturas salvajes por naturaleza, la arquitectura y los paisajes del Parque Metropolitano de Chile, el recinto que alberga al zoológico desde hace 90 años. Mira, yo creo que el trabajo con animales es una cosa bellísima, yo siempre he hecho fotos de animales, nunca me había planteado hacer una muestra como tal, pero cuando llegué a hacer estas fotografías me parecía que era muy interesante poder retratarlos y también me parecía muy interesante poder retratarlos en su espacio más importante, que es el zoológico nacional y que es un zoológico que es del Estado, que me parecía que era lo más alucinante. Rosa es comunicadora audiovisual de profesión y fotógrafo por gusto, una opción certera que se deja entrever en su obra monocromática en formato 3.1, donde se aprecia la dificultad de realizar este arte de manera analógica. ¿Qué es lo que yo trato de mostrar con este trabajo? Es poder mostrar la belleza a los animales y poder ver a los animales en su otra característica. En esta sala tú puedes ver que las fotografías son de grandes dimensiones, las cuales ellos, aunque sea por un momento, ellos son los que nos observan a nosotros. Y vernos enfrentados a eso. Durante dos años Rosa se adentró en la vida de estos animales en cautiverio para retratarlos más allá de rejas y murallas. Y más que una denuncia, su idea es presentar este registro para la posteridad a través de una mirada personal con el fin de motivar a que la gente pueda conocer estos zoológicos clásicos para cuestionarlos. Esta exhibición estará disponible en el Centro Cultural Gabriela Mistral hasta el próximo 29 de mayo y posteriormente se realizará un remate a beneficio de un programa para la conservación del cóndor andino de Chile.